Sin lugar a dudas, con el surgimiento de la COVID-19, saltan las alarmas en la población con respecto a los enfermos de infecciones respiratorias agudas. No obstante, estos padecimientos son una importante causa de morbilidad y mortalidad en Cuba y el mundo, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Históricamente, en nuestro hospital, fallecen aproximadamente en el año entre 1.500 a 1.600 pacientes. El 30% de ellos son neumonías y bronconemonías, pero es un comportamiento de más de 15 años, investigado y todo. No ha habido ningún cambio potencial en las investigaciones realizadas y hoy nos mantenemos, al cierre de la primera quincena del día de ayer, nos mantenemos aproximadamente en un 24% de fallecidos. Quiere decir que esto no es que dé tranquilidad, pero estamos monitorizando a ver si ha habido un incremento, un alza en la lateralidad. A pesar del comportamiento normal de estas enfermedades, en los hospitales de la provincia se presta atención permanente para descartar casos de COVID, puesto que dichas infecciones presentan cuadros clínicos similares. Hemos decidido, una de las terapias intermedias nuestras, convertirla en terapia intensiva para afecciones respiratorias graves. Y hoy el hospital tiene, por decirlo así, todos los pacientes agrupados en diferentes salas, como son tres salas hoy en el quinto piso del hospital. En estos momentos tenemos 21 camas destinadas a estos niños que ingresan con infecciones respiratorias agudas, nada más. Pero también tenemos destinado otro servicio para los niños que sean contactos o sospechosos de COVID, que contamos con 23 camas. 23 camas que nunca hemos tenido llenas, ni tan siquiera realmente con el 50% de las camas ocupadas. En total hemos tenido en nuestra provincia 26 niños con enfermedad realmente por COVID. Todos han sido asintomáticos, no hemos tenido ningún niño en nuestra provincia grave, no hemos tenido ningún fallecido, pero esto es importante que la población lo conozca, lo maneje, pero que no podemos descuidarnos. Hasta el mes de marzo se extiende el periodo estacional de las afecciones respiratorias. De ahí la importancia de mantener una estricta vigilancia de las enfermedades para realizar un diagnóstico precoz que posibilite evitar complicaciones y disminuir la mortalidad. Alien Armas Enríquez, Notisur.